Bienvenido a la bola de los cielos, bienvenidos a todos. Gastón, Ángel, David, Gonzalo, Sol y Martí, los seis participantes que nos visitan esta semana que están un poco nerviosos, que recuerden ya el día miércoles va a ser el día Rolistón donde entran ya las patadas, creyéndose gente de televisión y diciéndole a Diego, Tony, ¿cómo medimos? Lo que va a suceder con esta gente cuando ya crean que es de la televisión. Bienvenidos a todos, arrancamos con la bola de los sinónimos. Gastón, buenas noches y dice... Tano, y el sinónimo empieza con I. Vitariano. Claro, correcto. Ángel, Capilla, y el sinónimo también empieza con I. Iglesia. Claro, correcto. Muy bien. David, buenas noches, bienvenido. Sapiencia, empieza con S. Saber, sabiduría. Perdón, David. Es decir, eran nueve letras, cada puntito significaban las letras y ahí la que entraba era sabiduría, no saber. Y sí. Gonzalo, gracias. Buenas noches. Roñoso, empieza con S. Epa. Sucio. Claro que sí, correcto. Sol, buenas noches. Buenas noches. Combatiente, empieza con S. Soldado. Soldado, gracias. Sentinela empieza con G. Martín, bienvenido. Buenas noches. Guardián. ¿Cómo? Guardián. Guardia. Guardia. Ay, ay, ay. No le puedo dar guardián por guardián, ¿no? No, Oráculo. No, porque no con todos los puntitos, dice. El Oráculo se esmera en su casa haciendo estos puntitos suspensivos que son las letras. Digo, usted me pone una letra de más. Sí, bueno, es como loco. Es como cuando le tocaban el huevo frito al medro. Es una cosa de loco. Bueno, los veo bien activos, incluso hasta ansiosos. No me dejan terminar y ya responden. Sí, sí, sí. A ver si son tan cancheritos tres vueltas después. Acabado. Sinónimos. Vamos de nuevo, Gastón. A ver, guarrada empieza con C. Es una guarrada, ¿viste? Chanchada. Nueve letras. ¿Cómo? Cochinada. Cochinada. Mirá que al coso y escribir cochinada, ¿no? Claro. Malditos. Malditos. Ángel. Ahí estamos. Pagar empieza con A. Abonar. Sí, correcto. David. Distracción empieza con D. Distracción con D, ocho letras. Ay, me distraje. Ay, qué descuido. Ah, sufrí. Está bien, David, usted ahí, ¿está bien? Está difícil. Sí, porque lo veo como, lo veo encandilado como Santo Biasati en Telenoche, cuando estas fueron las noticias y me ha chinado un poco. ¿Ve bien? ¿Está contento? Si no lo veo. Veo bien. Escucho. Necesito escuchar un poco mejor. Bueno, voy a gritar siete veces más, David, cada vez que le toque a usted. Gonzalo. Tufo. Me toca... Me toca tufo, me toca roñoso. No me bañé hoy, ¿eh? Sí, todo se bañó hoy para ver y te encima. Olor. Olor, claro que sí, correcto. Sol. Olé, olé. Sol. Brujo, empieza con H. Ay, no sé. Sabe un brujo. O... Me sale hereje, pero no. Hechicero. Bueno, podía ser hereje. No, hereje es otra cosa. No, la verdad que no. La verdad que no. Si usted quiere cualquier palabra con H, diga hortalizo. Bueno. O sea, no me venga a poner H en los que no van. Hereje no es lo mismo que hechicero. No, tiene razón. Tienes razón, tiene razón. Gracias, Sol. Me gusta que nos llevemos bien de entrada. Martín va a cerrar usted con el siguiente sinónimo. Dentista empieza con la letra O. Odontólogo. Sí, odontólogo, correcto. Yo le voy a dar un beso a Cristian, que es mi dentista amigo, ¿eh?